Justicia Europa denuncia la vocación incorrecta de la Fiscalía Europea en el caso Begoña Gómez. Atención a esta noticia amigos que es una auténtica exclusiva. A ver si nos lo ponen los compañeros porque esta información nos la da ahora mismo en exclusiva nuestro querido, querido Luis María Pardo. Buenas noches Luis María, ¿cómo estás? ¿Qué tal Jesús? Buenas noches. Cuéntanos, cuéntanos porque lo que queréis que se haga con el caso Begoña Gómez es lo mismo que lo que se ha hecho con el caso Coldo en la Audiencia Nacional, ¿no? Efectivamente, te he estado siguiendo un poco ahora toda tu entrada y es eso, es decir, aquí hay tres casos, Coldo, Begoña y David, que son tres casos que son uno. Entonces, vamos a ver, si en el caso Coldo el Tribunal Supremo ha dictaminado que la Fiscalía Europea se apropió de una parte de la investigación de manera incorrecta, cuanto menos no ha sucedido lo mismo en el juzgado número 41. ¿Por qué? Porque no estamos ante una organización que se dedica a estafar fondos de la Unión Europea y a quitar subvenciones de la Agenda 2030. No. Estamos ante una trama de corrupción nacional, ante diferentes organismos y administraciones públicas. No solamente una administración. Aquí hay como mínimo involucrados la Universidad Complutense de Madrid, el Consejo Superior de Deportes, el Ayuntamiento de Madrid, red.es, y vete tú a saber lo que hay y que no sepamos. Por tanto, lo que nosotros venimos a decir al magistrado es decir, vamos a ver, la Fiscalía vino y se quiso llevarlo todo. ¿Por qué? Porque sabía que había algo. Eso no lo digo yo, lo dice la Audiencia Provincial de Madrid. Lo que le decimos ahora al juez es, oiga, a la vista del auto del Tribunal Supremo, en el caso Coldo, que ha establecido que hubo una abocación incorrecta por parte de la Fiscalía, entendemos que ante el incierto perjuicio financiero que hubiera por parte de los fondos de la Unión, lo que está claro es que nosotros nos encontramos aquí no ante una trama que quiera desfalcar los fondos europeos, sino ante una trama de corrupción generalizada en España a través de un tráfico de influencias en cadena y de corrupción en los negocios que no son delitos que persiga la Fiscalía Europea. Por tanto, es muy sencillo. Plantee una cuestión de competencia positiva al Tribunal Supremo para que se devuelva todo el procedimiento y que el juzgado, que es además el que mejor puede llevar a cabo esa investigación, la haga sobre toda la trama de corrupción. Gracias.